bueno daniel este que te puedo decir recuerdo cuando tocaste en santa fe en mi santa fe y me llevaste en el colectivo a tu casa con todos los músicos con mi familia con norma manera y recuerdo tus palabras que tenía que seguir que no abandone que no bajé los brazos ahora te lo digo a vos estamos haciendo todo esto para que vos sigas porque sos un excelente cantante y te tengo mucho aprecio y alguna vez nos vamos a encontrar allá en el campo largo en el chaco chaco querido chau daniel pico y pala fantasma gracias por invitarme llegaste a mí en una etapa de mi vida cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón yo que pensé que todo había terminado para mí con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrir pero no puedo pero no puedo pero no puedo no yo no puedo vivir sin ti pero no puedo pero no puedo no yo no puedo acercarme a ti llora llora fantasma santa fe banana querido de todo corazón gracias llegaste a mí en una etapa de mi vida cuando el amor cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón yo que pensé que todo había terminado para mí con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrir pero no puedo pero no puedo no yo no puedo vivir sin ti pero no puedo pero no puedo no yo no puedo acercarme a ti tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí no llora 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 banana ¡Gracias!